Tegucigalpa, aparte de pueblo minero, sufre grandes heridas en su suelo causadas por la naturaleza y en gran parte por su gente, con miles de familias que se asentaron en zonas de riesgo como en el sector de los barrios Guillén, Santa Rosa y Reparto, que ahora se están hundiendo. El crecimiento desordenado que ha tenido la ciudad responde a una propiedad de la tierra donde los que no tienen acceso a las áreas seguras y planas para construir se han visto obligados a irse a vivir a las zonas inseguras que nunca debieron haber sido habitadas. Los propietarios de las tierras que antes se utilizaron para la agricultura y la ganadería fueron vendiendo para proyectos habitacionales con el agravante de que la gente no tuvo acceso a ellos y se vio obligada a invadir, en algunos casos terrenos de jidales que terratenientes se apropiaron de ellos. Tegucigalpa es un desorden como ciudad según varios expertos y va creciendo, pero está respondiendo a esas fuerzas ocultas del mercado que han obligado a la gente a establecerse en zonas que no son recomendables para vivir. Otro factor adverso es la topografía de la ciudad, que es irregular, y aunque con algunas zonas planas, se fueron formando con el paso de los ríos que cruzan la capital hondureña. Algunos expertos señalan que Tegucigalpa está cruzada por unas 20 fallas geológicas y son varias las que debieron ser inhabitables, por lo que su suelo es arcilloso y con lluvias comienza a ceder, como ha ocurrido en las últimas dos semanas en los barrios Guillén, Santa Rosa y El Reparto. Los afectados han venido atribuyendo los últimos derrumbes y deslizamientos a la reactivación de fallas geológicas que cruzan la capital debido a las lluvias.